Un viejito y un caballo El caballo era mojino, tuzado y de poca alzada Cuando el niño lo paseaba, el mojino hasta rengueaba Y nadie se imaginaba que era así como engañaba Del rancho de la Quineña se paseaba un alazán Traía dólares a paso que nadie quería cazar Hasta que el viejo y el niño lo invitaron a jugar Abrió el morral el viejito, mucho dinero sacó Y les dijo a los tejanos, quinientos mil juego yo El niño corre el caballo, preparen su corredor Le contestó Pedro Weaver, ya me diste comezón Que corran quinientas varas, aumentamos al millón Mis dólares valen mucho, te quitaré lo hablador Al balazo se vinieron, el mojino no rengue Aunque el alazán volaba, el mojino le ganó Y Pedro no dijo nada, le quitaron lo hablador ¡Gracias!